Servir comida para cientos de personas a diario y no poder hacerlo para su propia familia. Esta es la realidad a la que se enfrentan miles de trabajadores de las redes de comida rápida en Estados Unidos mientras sus empleadores cobran ganancias millonarias. El siguiente reportaje nos acerca al día a día de los que pese a tener trabajo apenas pueden subsistir sin prestaciones sociales. Declaremos hoy que en la nación más rica del mundo nadie que trabaje a tiempo completo debe vivir en la pobreza y elevemos los mínimos salariales a 9 dólares por hora. Así lo dijo, pero aún no lo ha cumplido. El descontento por las promesas olvidadas de Barack Obama se aglutina en las capas más pobres de la sociedad. Aquellas que pierden la paciencia porque la solución a sus problemas se acerca lentamente. Todo lo contrario, el inmediatez con la que deben servir los pedidos en las cafeterías de comida es rápida en las que muchos se ven obligados a trabajar. Es muy difícil encontrar trabajo, eso lo puedo asegurar, es extremadamente difícil. Todo lo que queremos es tener una vida decente, poder poner comida en la mesa para nuestras familias. Queremos poder pagar nuestros impuestos. Luis es un estudiante universitario de 19 años. También es el encargado de llevar el pan a la mesa en su casa. Consigue 7 dólares y 25 centavos por hora trabajando para McDonald's. Esta suma apenas alcanza para la subsistencia de su familia. En casa somos 5 hermanos y mi madre. Las condiciones no son las mejores. Realmente no podemos hacer mucho con 80 dólares a la semana. Para ser sinceros, debemos acudir a la asistencia social para poder sobrevivir. Paradójicamente, el salario del consejero delegado de la cadena para la cual trabaja es de 13 millones de dólares al año. El problema principal es que los salarios en Estados Unidos no han crecido en los últimos 40 años. La clase media ha sido desmembrada. Esto ha provocado que el país tenga un sistema de distribución de la riqueza similar a los del tercer mundo. Esta es una sociedad donde el vencedor se lo lleva todo. Si no ganas, alguien se quedará con lo que te pertenece. La industria de la comida rápida genera más de 200 mil millones de dólares, pero el 99% de sus trabajadores viven en la pobreza. Este nivel de desigualdad no es exclusivo de este sector, y prueba de ello fueron las protestas contra el sistema financiero del país que estallaron en 2011. Más de la mitad de los trabajadores asalariados de Estados Unidos ganó menos de 30 mil dólares el pasado año. Al igual que ellos, son millones quienes viven por debajo del umbral de la pobreza en el país. Esto ha llevado a que cientos de empleados de comida rápida hayan salido a las calles de Estados Unidos. Pero este problema no hace más que agravarse. Durante la llamada recuperación económica, se creó un número mayor de puestos en este sector. Esto provoca que los bajos sueldos tengan que dividirse entre más partes. Mientras, los trabajadores seguirán sirviendo comida en mesas ajenas, esperando poder llevar algo digno a las suyas. Aliana Nieves, RT.